Somos un país que siente gozo El gozo y la alegría que nos viene de Dios Todos nuestros pueblos te abrirán el corazón Bienvenido seas Francisco del Amor Traes un mensaje de esperanza En medio de muchas adversidades Eres tú la voz ferviente de Cristo el Señor El Perú te espera con mucha ilusión Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Unidos por la esperanza Francisco, amigo fiel Camina con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos, un solo corazón Eres tú Francisco el Peregrino El Papa de los pobres y afligidos De la juventud que comienza a despertar Que con alegría sirven al Señor Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Juntos por el Perú Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Unidos por la esperanza Francisco, amigo fiel Camina con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos, un solo corazón Unidos por la esperanza Francisco, guíanos Por el sendero de paz y libertad Bendice a nuestros pueblos Confirma nuestra fe Bendice a nuestros pueblos del Perú Cable Junto deECH ной